Sin duda que es un día importante porque en la reconstrucción del fútbol argentino, la Conmebol nos ha dado una oportunidad de poder organizar este torneo tan importante en nuestra querida provincia, así que doblemente importante para nosotros los sanjuaninos. No, pero es una prueba más que tenemos para poder demostrar que Argentina está a la altura de las circunstancias, de recibir a los diferentes países con dos equipos invitados más, así que muy feliz de poder que se realice acá. Hola, la verdad las mayores, con muchas ganas de estar acá ya que arranque. Hace poquito que empezamos con la sub-15, que empezó un nuevo proceso de juveniles y bueno, esperar hacer un gran torneo, que los chicos en estos meses que estuvimos, que son pocos, pero la verdad mejoraron mucho, bueno, estar a la altura del torneo y que sirva a todos los entrenamientos que estuvimos ahí en Ezeiza. ¿La mayoría de los chicos que están participando ya se conocían anteriormente? ¿Son conocidos nuevos? ¿Están empezando? No, lo que pasa es que al principio, como agarramos en julio recién, por más que ya conocíamos jugadores inferiores, también hay que verlos cómo se entrenan y cómo resuelven ahí estando en la selección, que no es lo mismo. Fuimos probando muchos jugadores que también tengan la posibilidad de otros chicos que por ahí la rompen en clubes del interior y no tienen la posibilidad de ir. Fuimos eligiendo y bueno, ya el último mes y medio ya quedó un grupo más estable donde todavía algunos chicos que tienen que llegar afuera, pero bueno, ya la base del equipo está.